Si yo estuviera en el lugar de Rafecas, lo hubiese hecho a la misma velocidad que él, porque la presentación de Nimas es una vergüenza. Tanta vergüenza... Perdóname, no suena eso a ver a Níbal, con respeto, no sea ni respetuoso. Es una vergüenza, es una vergüenza. Está muerto el tipo. ¿Y qué me importa que esté muerto? Yo tengo todo el dolor del mundo por él y por sus hijas y por su familia, lo que no significa que porque esté muerto le dé valor a la vergüenza que presentó, porque no lo escribió él, además. ¿Pero cómo no lo va a escribir a Níbal? Bueno, Alejandro, no querés escucharme. Escuchá lo que yo te voy a plantear y vas a dar cuenta. La presentación, han llamado en distintos canales a cuatro de los juristas que en la Argentina, se puede decir, son gente con mucha chapa. León Azlañán, Raúl Eugenio Zaffaroni, Julio Mayer, Luis Moreno Campo. Todos, ¿sabes qué dicen? Que si lo que dice esa porquería que presentaron llamada denuncia de Nisman se pudiera aprobar, no hay un solo delito. Los cuatro dicen eso. Mirá qué casualidad. Son todos amigos del gobierno. ¿Por qué no se consumaron la caída de las alertas rojas? Nunca se hubiesen podido caer las alertas rojas y se los explicó Luis Moreno Campo porque solamente el juez las puede hacer caer. Con lo cual lo que dice Nisman es una burrada. ¿Cómo el juez las puede hacer caer? Claro, él puede pedir que se levante las alertas rojas. ¿Interpol no las puede hacer caer? No, entonces por eso es uno de los despropósitos. El otro despropósito, y ahora vayamos a Policita. Para, para, déjame ahí. No, 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 me hiciste tres preguntas y ahora me dejás para allá. No, pero quédate la primera, para. Ahora fumátela. Para, para. Ahora escúchame. Bueno, después yo te voy a decir una cosa. No, pero me hiciste tres preguntas. Ok, dale, dale. Después me decís, ¿por qué no le aceptó a Policita los pedidos de las pruebas directas? Sí. Porque es una vergüenza pedir esas pruebas directas. Esas pruebas directas las debería haber pedido Nisman hace dos años atrás. Porque cuando estamos hablando de un hecho formal como el que nos presentan, si él es cierto lo que dice que hace dos años que viene investigándolo, podría haber pedido, primero no hace la investigación a espaldas del juez. Ahora. Pará, pará. No, pero pará. No, pero me hiciste tres preguntas y no me la dejan contestar. Pero está bien, pero déjame meter la cuchara ahí lo que estás diciendo. Pero me hiciste tres preguntas. Vos no me dejás meter la cuchara a mí, la que le metes vos. No, pero yo necesito utilizar la regla de la pregunta. No, pero déjame ten, te conteste las tres preguntas que vos presentaste. Dale, contestá si yo me acuerdo de lo que tengo que repreguntarte. Dice Policita, su planteo, lo primero que hace es pedir pruebas directas. Las pruebas directas las tendría que haber pedido Nisman hace dos años atrás. Primero, ¿por qué Nisman hace la investigación a espaldas del juez que nunca se enteró? ¿Por qué Nisman no pidió las pruebas directas? Por ejemplo, allanamientos. Por ejemplo, toma de algunos teléfonos para las escuchas. ¿Y qué te importa si las hace en pos de la justicia si las pide ahora un fiscal, Aníbal? Bienvenido sea un tipo... Fuera del momento oportuno para llevarlo a la práctica. Y las hace y las pide. No tiene nada que ver. ¿Cómo que no tiene nada que ver, Aníbal? Bienvenido a la justicia si las pide. ¿Sabés cuál es la discusión que estamos dando? Es una discusión que vos querés defender como lego. Yo te la quiero defender como abogado. Lo que estás planteando no tiene asidero. Pero te voy a dar un dato más. Le voy a dar algo de crédito a Policita porque yo todo lo que hablo lo estudié. Él presenta un escrito de 60 hojas de las cuales 50 es un copy-paste. Copy-paste, como dicen los pibes. 50 hojas es un copy-paste. De las otras 10 hojas, mirá qué dice él. Primero, no encontró elementos para llamar a indagatoria. Segundo, no encontró elementos para dictar una medida cautelar. No encontró pruebas tan profundas como para seguir avanzando sobre el tema en el punto del delito de reincubrimiento. No trata la materia federal. En ningún momento opina respecto de lo que sucede con la atribución constitucional de la Presidenta de firmar un memorándum de entendimiento. No opina respecto de la inconstitucionalidad que se había trabado por la inconstitucionalidad de la ley 26.843 que es la que aprobó el memorándum. No, no, dejame que te siga contando. Sos bueno, porque a través de todos esos datos, la gente no te entiende. No te entendemos. Me metiste 73.000 datos. Bueno, pero si vos no querés que yo te cuente, es muy difícil explicarlo. No, pero contámelo fácil, porque es de tu parte. Vuelvo a explicártelo. A ver, ya que yo soy el lego y vos sos el preparado, contámelo fácil. Él en su escrito hace un montón de cosas que tira abajo la propia presentación de Nisman. Primer tema. Nisman pide la indagatoria de la Presidenta y dice, Policita, que no hay elementos para llamar a la indagatoria. En la presentación de Nisman, Nisman pide medidas cautelares. Policita dice que no hay elementos para llamar medidas cautelares. En la presentación de Nisman habla de la causa federal. Policita no la menciona. No opina, Policita, respecto de los derechos o del derecho constitucional que tiene la Presidenta, artículo 99, inciso 11 de la Constitución, de firmar un memorándum de entendimiento con un país soberano. No opina. No opina respecto de si en algún momento surtió efecto ese memorándum de entendimiento que nunca surtió efecto. No opina. Pero en la opinión pública, el último punto, no opina respecto de si se cayeron o no las claves rojas, las notas rojas. No opina. Todo esto te muestra que vamos camino a demostrar que es una causa de puro derecho. ¿Qué significa de puro derecho? Que tiene dos salidas. O rechazar la inlimine, que es lo que hizo Rafeca y que yo hubiera hecho si hubiera sido juez. O armar un expediente y juntar hojas adentro, que no va a ser otra cosa.